Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que estaba jugando Con el chashua Y digo, no Y un bolito y un bolito y un bolito Y dije, no, no Y estas pinches en las Las depresiones Llorándolo comienza a llamar Pero en la de cuen buzo Llorándolo comienza a llamar Soledad El chesco El chesco El chisco El chesco El chesco El chesco El chesco Y yo Cueff No, yo no quiero Aquí no quiero ¿Ya no quiere mi amiguita? ¿Ya no quiere amiga? Díganme para ver. ¿Qué le pasa así como? ¿Ya no quiere pues? ¿Ya no quiere? ¿Qué me gusta? ¿Pero ya no quiere pues amiga? ¿Ya no quiere pues amiga? A ver pues, a ver usted, hágale. La vida. La vida. ¿Qué me pide? ¿Cómo le digo? ¿Cómo tienes el plan pues amiga? Hola. Seguimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Abrazo de luna, de luna llena Seguimos todo lo que se nos dio Nos damos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da